Llanovideos.com, apoyando lo nuestro Hay corazón que es lo que te descontrola Que a toda hora andas como en el desierto Será ese hombre con su agradable sonrisa Que te hipnotiza y te hace perder el acento Ojitos tiernos, radiantes y picarones Dueño de mis emociones, musa sutil de mis versos Encantador, dulzura que me desvela Como quisiera perderme en su firmamento Flor del jardín de mi alma que con ilusión Contemplo corriente que me desvorda El río de mis sentimientos Lucero, replanteciente, encanto del universo Por él es que mi pobre alma vaga sin detenimiento Desde el día que lo miré comenzaron mis tormentos Lo extraño cada segundo, cada minuto lo pienso Ibo contando las horas esperando ese momento En que me dejé decirle todo lo que por él siento Música Corazoncito que será lo que te pasa Yo creo que es ese muchacho que nos tiene sin aliento Quien no se pone inquieta con su hermosura Si es que no hay uno como él en el llano inmenso Hasta mi potro lo siento que apura el paso Cada vez que sus ojazos me llegan al pensamiento Ay si supieras mi amor que cuando te miro Miles suspiros salen corriendo a su encuentro Es que con tan solo estar junto a él por un momento Deseará paralizar por siglos el resto de tiempo No hay un solo rinconcito en el trayecto en mi cuerpo En donde no esté su imagen Refrescándome por dentro Solitaria en la sabana mi mente Vaga en el viento Lo comparo con las flores y las bellezas que encuentro Delirando de pasión me imagino hasta sus besos Y entre pensamientos lejos se me hace corto el trayecto Y entre pensamientos lejos se me hace corto el trayecto Y entre pensamientos lejos se me hace corto el trayecto Y entre pensamientos lejos se me hace corto el trayecto Y entre pensamientos lejos se me hace corto el trayecto Y entre pensamientos lejos se me hace corto el trayecto Y entre pensamientos lejos se me hace corto el trayecto Y entre pensamientos lejos se me hace corto el trayecto Y entre pensamientos lejos se me hace corto el trayecto Y entre pensamientos lejos se me hace corto el trayecto Y entre pensamientos lejos se me hace corto el trayecto